hola guapetones como están espero que estén muy bien he venido aquí a traerles un nuevo vídeo de esta serie está está que es la primer serie guapetona que va a ver en el canal de minecraft de minecraft el cual pues tiene como objetivo terminar los logros del minecraft en esta versión 11 16.5 sin mods es completamente vanilla y para acompañarme está aquí presenta te buenas buenas no conocen todo mi cotorreño y vengo el día de hoy para acompañarlo en esta gran aventura y travesía que se pondrá este día exactamente y bueno vamos a empezar todo esto porque nuestra nuestra segunda grabación debido a que pues a alguien se le olvidó ponerle grabar el anterior y llevábamos bastante adelantado era casi yo creo que ya estábamos full hierro y de hecho pues guerrito, llevamos algo de comida pero pues ya tenemos una fuentecita de comida bien, tal vez no llevábamos mucho mineral ni mucho nada pero pues si ya llevábamos avanzaditos lástima, es una lástima pero pues bueno, a empezar de nuevo y esta vez si está grabando ya me asegure completamente este y ahora si vamos a traijardearle, vamos a llegar ahorita en unos 10 minutos con el dragón, quieres ver la cara de estúpida no es cierto, no es cierto pero pero mínimo alcanzar un poquito a lo que teníamos antes aunque sea bueno cabe mencionar que pues aquí no somos expertos simplemente estamos intentando lograrlo de hecho yo creo que yo nunca he logrado el el pasarme el minecraft como tal ninguna versión creo no me suena creo que lo llegué a pasar pero no el 100% sino nada más de lo paso mato el dragón y mato el wither y ya se acabó pero no llegué como a los logros básicamente porque ya ya la cagué el ogro del del bloque de donde aparecemos yo si lo puse es este de de arenita creo que es este de aquí necesito una de arena para marcarlo voy a tomar captura de las coordenadas por si acaso dale tengo una espada por si la necesitas bueno ya tenemos es desierto este de aquí es desierto creo hijo de su madre es desierto el desierto que si no tiene nada bueno es muy déjame ver no pero acuérdate que con las nuevas autorizaciones de las aldeas ya me tengo que hay más sobre los desiertos así bueno podemos explorar ahorita a ver qué qué de nuevo hay déjame ver si es totalmente este desert hills es el desierto mamalón el grande y este de aquí es es el forest este es bosque chiquito este es forest forest gov yo me llamo forest forest gov pero todos me dicen forest gov forest gov forest gov mi nombre es forest gov forest gov pues a ver vamos a agarrar algunos arbolitos en el anterior si nos habían tocado buenos árboles aquí parece ser que vamos a estar un poco más limitados en cuanto maderita para allá hasta es parte del desierto y para allá justo para allá veo como cosas es como creo que es del bosque ese que es de pura madera blanca déjame ver más cerquita es como plains no como se llama hills creo que si pura madera blanca entonces es el es el bioma este de donde hay este hay muchas flores ah este pues si se me olvidó y de hecho si veo muchas flores bosque de flores o algo así no me acuerdo algo así pero eso es pura madera blanca si quieres otra madera tendríamos yo creo que irnos por allá porque incluso ah mira hay una aldea ah mira de una ahorita vamos a explorarla y vamos a agarrar algunas cosas ay wey rompe estas cosas para conseguir palos pensé que gastaban usos no no gastan usos no le estoy pegando con la espada y no me gasto uso oh genial para lo más que podamos ahorita todavía en inicio que estamos bien estamos bien vamos a ver los árboles por si nos vamos por el desierto tenemos que irnos por el desierto ahorita ahorita es como ahorita es como si fuéramos de africa o sea casi nada de recursos sin comida no nada de hecho nada mínimo debemos mínimo en este episodio debemos llegar a hacer algo como LATAM o sea sin recursos sin comida pero pues mínimo algo para armas para defenderte ah no en Venezuela 2.0 Venezuela sí ese sería el nivel intermedio entre LATAM y África capaz ahorita nos ve un africano y nos dicen de qué hablas y yo vivo en una mansión y ah no sí lo siento se la robó XD se viene hilo en Twitter no la red más inteligente y donde existen las mejores personas que siempre jamás van a existir porque obviamente siempre hablan con la razón y son los más inteligentes del mundo sí 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 no me madreó un conejo y nada me dio piel no ni la muerte hay vaquitas oh genial sí pero nomás había una o sea los demás están chiquitos ah no aquí hay otra ah no 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 y le dio una chiquita no 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 o sea no o sea que crezca primero a no dar comida ah es pantano esto ¿es pantano? sí es pantano la de esta en el pantano y pues está aquí luego casi casi ni parece no ya es ahorita que me subí un poco las órdenes para ver mejor pero sí es pantano ah no tenías los chunks bien eh no es que vimos del lado del lado del desierto y la aldea está para o sea para donde está la aldea para atrás de la aldea está puro puro pantano lo cual es bueno porque ya tendríamos como los slimes asegurados aquí oh sí de hecho nada más sería cuestión de estar viendo en qué hora se spawnea en la noche pero pues no tengo conciencia de estar en la noche hay una cueva no son de estas te perdi ah esto lo sigo por donde spawneamos nada más que del otro lado del laguito este que había entonces aquí tenemos tres biomas tenemos el pantano tenemos el desierto y para el otro lado tenemos el bosque el bosque ese de la madera pues tenemos en el desierto puede si a ver esperemos que haya una esta como se llama una pirámide y pues tenemos tesoros para lutear allá tenemos tintes y de acá agua madera no sé qué más ya se va a echar la noche vamos a vamos a la aldea para aunque se que agarre comida de ahí y luego ya nos vamos para que no vayan a matar a nadie no pero si les dormimos en la cama de alguna aldea no ah cierto tienen cama sí es cierto uy una rabia uy está muy buena de hierro lo que me pregunto es por qué los aldeanos decidieron hacer una aldea aquí o sea ya ya sé que es que es generada pero pongamos en situación en lógica de de los aldeanos eh oh armadura de hierro completa armadura de hierro completa si fue la vuelta de casco botas grebas y peta pongámonos en situación a ver ahora sí el planteamiento cuando fue buena idea que dijeron ah sabes que hay una grieta enorme donde nos podemos caer quitémoslo a la chochi no tienen una grieta enorme en medio del suelo donde nos podemos caer donde nuestros hijos si están jugando se van a caer se van a ir al y dijeron ah es buena idea hagamos construyamos aquí o sea en qué parte eso tiene lógica o sea no manches qué pasa por la mente de los aldeanos serán serán tontos acaso con esa cara con esa cara no me no me no dudo que sí vamos a ver qué más hay a ver hay un niño ponte esto que es equivalente a un peto pero ahora solo tenemos esto para cubrirnos tres y medio no sé cuánto sea un peto no tres 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 sí tres es casi lo mismo pues ahí está ya nos faltan algunos con cuanto de hierro sí lo tenemos en la mina de hecho nos llevaremos una cama lo siento señor me voy a llevar su parte no así que vamos a dejarla aquí vamos a explorarla a rabí de ahí sacamos algunas cosas y entonces ya ahora sí podemos hacer este ya podemos ah mira un señor jugando con su hijillo ah buena con permiso señor déjame ver qué más hay qué más tiene no no tiene nada interesante hay wey hay un mapa aquí sacamos algunos recursos sobre todo porque ya hay cofres y hay cosas que ya no necesitamos craftear o sea como tal ahorita nos ayuda nos ayuda que estar aquí y ya después nos vamos vamos a vamos a bajar un poquito por ahí wow el lago del pantrón es largo ¿la qué? el lago del pantrón es muy largo quita pollo asqueroso listo tengo bastante comida pero lo que no tengo es piedra ¿estás haciendo un pa' abajo? si estoy yendo para para la rabia hay bastante hierrito aquí listo vamos a conseguir el hierrito necesario para las armaduritas primero agarra el carbón para poner a cocinar esto la comida y todo eso que ah si ahorita ahorita voy a después de este ah ya hay carboncito nada más ay wey casi me caigo abajo hay esqueletos no te caigo ah si cierto deberíamos de hacer también el escudo ay que imbécil estoy bien imbécil estoy picando con madera no hazte un pico de piedra si ahorita voy a tienes la mesa ¿eh? tú tienes la mesa ¿no? si la tengo aquí pim pim pom pom ¿también quieres uno? oh ya tienes si no si si quiero pam 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 no chale ya de desperdicio hay una uno de hierrito no hay pedo hay bastante bueno no pasa nada ¿dónde está el carbón que había visto? what apareció lista ¿ya lo picaste? eh si te refieres al que estaba aquí atrás aquí abajo justo donde me picaste lo del hierro si ¿eh? si ya lo piqué dale dale vamos a hacer agarro esto agarro esto 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 y esto por cierto ya viste el trailer de la nueva de Halloween que va a haber mi mamá ha establecido el fuego un hombre que no podía sobrevivir ese fuego de la de Michael Myers el Michael el que iba a ser como el no sé si el remake se puede decir no sé si sea remake o sea una continuación de la la que fue remake pero yo tengo entendido que es como una historia más distinta porque si si está cambiado de lo que recuerdo de la nueva que vi no me acuerdo como era más o menos pero de la nueva que había visto de Halloween este si recuerdo que estaba un poco ya más diferente pues no como o sea no tanto que cambiaron la historia así de ya es otra historia completamente diferente no 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 tanto ese nivel pero si está algo más distinto supongo que debe de ser continuación de eso si le están haciendo pues no sabría decirte bueno siendo que ni siquiera vi el remake o sea las únicas que he visto son las originales o sea las anteriores pues más bien este pero hay un sandillo un crepe de abajo si cuidado pero hasta se me fue la idea por el medu el medu 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 la de los soplanos medu medu pero parece ser que si tiene muchos hypeados no sé muchos dicen que puede estar buena muchos dicen que puede estar mala que sabes lo clásico de esto es que el remake no es malo la verdad que no es malo no es como o sea ya que he visto ya bueno ya que ya que ya tengo la perspectiva de las películas las primeritas te puedo decir que no es malo el remake obviamente habrá gente que es bien 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 reyjar con si y ya que no le cambiaron que ahorita ya no pasa esto y en mi quiso el que le cambiaron que antes michael mayores tenía un color crema y ahora es un color hueso la máscara si porque la máscara obviamente lo que tiene es que le dieron como esa textura que ya claramente ya se nota que es una máscara ya un poco más vieja se le nota está remasterizada bien no es una remasterización de esas asquerosas que salen a ver pero yo creo que iba a estar bien no lo he visto no es un la sirenita donde hasta cambian el personaje exacto no es tanto así porque pues si es este pues porque si si no si ya estaría ya sería mucho más feo pero no no está mal no está mal no está mal debo decir lo que si no está mal por lo menos me convencieron de que la vuelve a ver pues ya entonces ya quedaría de a ver si a ver si queda otra para ir a ver al cine ahí está pero cuando va a salir no sé nada más está el trailer o sea he visto poquito del trailer no tampoco lo he visto todo este en el que se muestra pues al Michael saliendo de una pinche de esta de llamas es como de a la verga pinche esa es de la 2 no creo o no es de la 1 si por eso te digo que no sé si sea de un remake o sea continuación de la del remake porque por historia me suena a que es la continuación o sea la 2 porque pues eso pasa en la 2 de la 2 original es que creo que si creo que si podría ser continuación porque bueno es que no te puedo explicar muy bien en ese sentido porque para para que entiendas un poco más a lo que me refiero necesarias verlo porque hay algunas cosas que si ponen en la nueva película que no pasan en en las otras en las primeritas ajá entonces necesitarías como que verlo es como un remake remake pero ajá sí 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 hay bastante hierrito aquí no manches qué rico sí o sea sería cuestión de verla porque el remake no la he visto la única que he visto es totalmente la de las antiguas la Halloween 1 la 2 la 3 que ni siquiera tenían nada que ver o sea what the fuck qué pedo no de hecho no tenía nada que ver si era la 3 no era la 4 no si era la 3 creo no que si era la 3 que creo que ¿cómo era? explotado o algo así no sé o sea que estaba en una pinche fábrica no sé qué rayos sí sí o sea no tenía nada que ver la vimos por el meme pero no tenía nada que ver y y o sea y las otras sí 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 pero no si necesitas ver las otras las creo que son 3 creo que son 3 películas porque esto es el Halloween y era la tercera sí 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 nada más he visto ¿se puede decir entonces que nada más he visto la 2? creo que nada más es la única que he visto porque sí me acuerdo que esa película la fui a ver al cine y por y por ende no entendí mucho porque pues no sabía ni más obviamente sabía quién era o quién es este Michael Myers y sí quién es obviamente pero no sabía muy bien la historia y es por eso que tampoco no asocié mucho la la cuando vimos las de ¿cómo se llama? cuando vimos las las de Halloween ya bien las antigüitas sí se me hizo un poco raro ya cuando las estaba viendo porque no podía asociar mucho la historia pues será un poco estaba un poco raro pero no son malas eso sí no son malas ni las primeras las otras no las he visto pero no 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 son malas bueno yo creo que lo dejaremos hasta aquí espero que hayan disfrutado del video no olviden suscribirse darle like comentar todas aquellas cosas que ayudan ayudan bastante y que se los agradecería bastante si si hacen cualquiera de esas cosas nos estaremos viendo en un próximo video bye that's me done bye Gracias por ver el video.